Ahora, eso no viene porque los que estén acá arriba te den información Eso va a venir sobre tu vida cuando empieces a cargar revelación de parte de Dios Llevo 20 años pastoreando, pero hubo algo que me pasó en las últimas semanas Donde Dios realmente me soltó una revelación que si bien yo la conocía La tenía como información pero no la había vivido Y yo quiero compartirla, no sé, ¿me podés ayudar? Necesito a alguien que esté acá con fe, quiero enseñarte rápidamente esto Alguien con fe que venga rápido acá, el primero que venga, venga, vamos El Señor me lo mostró de esta manera, decía de al lado La clave es que se te revele lo que Dios te quiere soltar ¿Cuál es tu nombre? Elisa ¿Vos podés ver lo que está acá adentro? No, ¿ahí escuchás algo? Pero yo le digo a ella que lo que está acá adentro te va a bendecir la tarde ¿Lo podés ver o no lo podés ver? ¿Lo ves lo que está acá? ¿Lo escuchás? No Pero yo le digo que lo que está acá adentro le va a bendecir la tarde Ahora, cerrá los ojos y no espíes, ¿eh? Mirá que el Señor lo ve todo Porque ustedes sí lo van a ver ¿No llegan a ver lo que está adentro? No, no me digan nada ¿Lo llegan a ver lo que está adentro? ¿Llegan a verlo? ¿Sí lo ven? De este lado no, espera Vos no habrá el ojo ¿Lo llegan a ver? ¿Sí lo ven? Ok, no digan nada Podés abrir los ojos Muchas veces las revelaciones de parte de Dios son esto Porque la palabra revelar significa algo que estaba oculto pero está ¿Me están siguiendo o no? Ella no sabe pero acá hay algo oculto que la va a bendecir aunque ella no lo sabe Muchas veces a la gente que está a tu alrededor se le va a revelar algo y te lo va a querer explicar Pero vos no lo vas a entender porque a vos no se te reveló Por ejemplo, los que vieron, no digan qué Los que vieron los que estaban acá adentro ¿Qué creen? ¿Le va a alegrar la tarde o no le va a alegrar la tarde? ¿Sí o no? Sí Ella sabe lo que hay adentro No, pero hay gente que lo vio y que le está diciendo te va a alegrar la tarde Ahora, así se mueve Dios Hasta que ella no lo vea, hasta que no se le rebele Ella no va a poder disfrutarlo Porque esa es la clave que yo le doy Hasta que no lo veas, no lo vas a poder disfrutar ¿Me están siguiendo o no? Decían al lado, durante estos tres días Miran al lado, decían al lado, hay cajas celestiales Vamos, decían al lado, hay cajas celestiales Preparad para vos que cuando se revelen No te van a alegrar una tarde No te van a alegrar un día No te van a alegrar un año Hay cosas que Dios te va a revelar En cada hombre de Dios que se suba Que lo que se te revele Te va a alegrar la vida Y te va a bendecir a vos Y va a bendecir a tus generaciones Decían al lado, no te vas a ir como viniste Ahora, ¿cómo funciona la revelación? Abrilo y llévate lo que está adentro Llévalo ¿Lo? ¿Alegró la tarde o no te alegró la tarde? Decían al lado, lo que ella se lleva Decían al lado, lo que ella se lleva Se va a devaluar en un par de días Lo va a disfrutar un poco Pero lo que vos te vas a llevar de parte de Dios No se va a devaluar No va a pasar con el tiempo Lo que Dios te va a dar Te va a traer crecimiento y multiplicación Si no querés, dale un aplauso al Señor Gracias Ahora Mirá de al lado y decía de al lado Prepara tu corazón Y quiero que me ayudes Cerra tus ojos un instante Y poné tu mano en tu corazón un instante Y ahí donde estás Declara conmigo Espíritu Santo No quiero información En esta convención Yo no me quiero llevar información En esta convención Yo quiero llevarme Revelación del cielo Que literalmente Desate cada promesa que vos tenés para mi vida Señor conecto mi corazón A tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén Decía de al lado Te vas a llevar algo hoy Yo hoy quiero darles una llave Una pequeña llave Que va a traer crecimiento y multiplicación a tu vida Y está en Lucas capítulo 7 Versículo 1 ¿Cuántos quieren que Dios haga algo? Lucas capítulo 7 Fue algo que Dios Me habló Y me lo enseñó En estas últimas dos semanas Lucas Capítulo 7 Versículo 1 Y dice así Después que hubo terminado Todas sus palabras al pueblo Que le oía Entró en Capernaum Y el siervo Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Como estaba enfermo ya Y a punto de morir Cuando el centurión No oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos De los judíos Rogándole que viniese Y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron con solicitud Diciéndole Es digno de que le concedas esto Porque ama nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban Lejos de la casa El centurión envió a él Unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy ¿Qué cosa? Digno de que entres Bajo mi techo Por lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti Pero di ¿Qué cosa? Pero di La palabra Y mi siervo Será Sano Yo vengo a decirte De parte de Dios Mira al lado De ese lado Hay cosas en tu llamado Hay cosas en tu ministerio Que están enfermos Y a punto de morir Pero yo vengo a decirte De parte de Dios Prepárate Porque se van a soltar Palabras de vida De parte de Dios Y va a empezar a sanar Y va a empezar a resucitar Hay gente que vino acá Con pocas fuerzas Hay gente que vino En prueba En lucha Pero yo te digo De parte de Dios Prepárate Porque del cielo Se va a soltar Una palabra Que va a traer salud Que va a traer autoridad Que va a traer vida Porque el reino De la muerte Se sujeta A una palabra Que viene de parte De Dios Decía de al lado Afina tu oído Porque vienen días De palabra De vida Para dos Y para tu casa Ahora Miren que interesante Esto Versículo 8 Dice Porque también Yo soy hombre Puesto Que dice ahí Bajo Autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír esto Jesús se ¿Qué cosa? Se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y al regresar A casa Los que habían Sido enviados Hallaron ¿Qué cosa? Sano Al siervo Que había estado Enfermo Y Dios me habló Fuerte con el 10 Y al regresar A casa Mirá al de al lado Dice al de al lado Cuando regreses A casa Decía al de al lado Vos fuiste enviado Por Dios Hoy a este lugar Quiero que me ayude A predicar Decía al de al lado Fuiste enviado Por Dios A este lugar Y decía al de al lado Cuando vuelvas A casa Vamos Decía al de al lado Cuando vuelvas A casa Te vas a encontrar Que algo Ya se derramó Sobre tu casa Hay cosas Que van a crecer Hay cosas Que se van a multiplicar Y cuando llegues A casa Esta misma noche Cuando llegues A casa Te vas a dar cuenta Del resultado De las palabras Que Dios soltó Hoy Yo no sé Si hay alguien Que lo está recibiendo La primer llave Que desata Poder de Dios Y que te va a ayudar A crecer Y a multiplicarte Mirar de al lado Decía al de al lado Es estar bajo autor Es estar bajo autoridad Y quiero que me prestes Atención Te voy a contar Algo que me pasó Hace dos Tres semanas Atrás Yo intento ser Uno de esos hijos Espirituales Que cuando llamo Al apóstol Es porque realmente Se me incendió La vida Si no No lo llamo Yo intento La verdad No molestar O molestar Lo menos posible Y claro Cuando él Escucha mi llamado Es porque sabe Que se me incendió Todo Yo soy de esos Decía al de al lado Vos no lo hagas Pero yo soy de esos Que cuando llamo Es porque ya se me Prendió fuego La casa A la iglesia Ya se prendió fuego Y me pasó Hace un par de semanas Que estuve en unas iglesias Presentando invasión Y hemos vivido Nosotros hemos vivido Hace 10 años Que hacemos invasión Y esta es la mejor invasión De los últimos 10 años Nunca vimos el fruto Que vimos ahora Dios soltó unas cosas Que la verdad Ni en sueños estaba Y claro Me empezaron a llamar Pastores pidiéndome Que les lleve invasión Y les fui a llevar invasión A algunas iglesias Y me pasó En una particular Donde di invasión Y me faltó algo Sentí que faltó algo No, no No se soltó Lo que yo esperaba Y después me avisan De otra iglesia Que mueve muchas iglesias Para que les presente invasión Y me quedé con Por llamarlo de alguna manera Con la sangre en el ojo De que la última Que yo había hecho No había visto Los resultados Que yo esperaba No sentí que algo Se había roto Entonces Estoy manejando en el auto Y digo Lo voy a molestar Al apóstol Y lo voy a llamar Y le voy a decir Que voy a ir A tal iglesia Para ver Que es lo que Él me recomienda Lo llamé por teléfono Me atiende el apóstol Le explico Lo que voy a hacer Y él me da Una dirección Hacia que Hacia donde tenía Que llevar La charla Que iba a tener Con este grupo Grande de pastores Cuando Estoy terminando La charla Yo venía manejando Él me dice Déjame hacer Una pequeña Oracióncita Por vos Y con el apóstol Las oracióncitas Si hay algo Que no tienen Son citas Las cuestiones Que me empezó A pegar Una orada Allá tenemos En Buenos Aires Los que te cepillan Los zapatos Me pegó Una cepillada Salí brillando Como zapato Del auto Tuve que estacionarme Porque me agarró Una cosa Me pegó Una orada Pero una orada Me pegó Brillando Salí del auto Y en un momento Claro Yo estaba Re emocionado Digo Bueno Apóstol Ahora voy Para allá Me dice No, no, no Me dice Vos no vas Para allá Yo te envío Allá No escuchen Y él me dijo Algo que me impactó Y él me dijo Yo te envío Y mi manto Se plega Al que vos tenés Yo te digo algo Mi esposa es testigo Cayó un peso de gloria Yo me sentí Pesado Yo sé que algunos Están pensando mal No, no Pero no ese peso No, no Para lo mal pensado No Me cayó un peso Pero un peso Me sentí Un gigante Adentro del auto De verdad Nunca me había pasado Algo así Fui a predicar Esa iglesia Se armó Un desparramo Pero un desparramo Se armó Fue terrible Lo que Dios soltó Los pastores Enloquecidos Ahora me pidieron Que el 19 vuelva Porque toda la comisión Pastoral De ese partido Van a hacer Todo su invasión Ahora quedaron Enloquecidos Fue algo Sobrenatural Sobrenatural Y escuchen Estoy volviendo Estoy volviendo En el auto Me quedé Hasta las 2 de la mañana Con el pastor Anfitrión Estoy volviendo En el auto Con mi esposa Y digo Señor Que fue lo diferente Dije lo mismo De siempre Hice lo mismo Que siempre Porque se armó El alboroto Y el señor Me habló Y me dijo Porque tenés autoridad Porque estás bajo autoridad Y en ese momento Escuchen lo que estoy enseñando Me agarró Una convicción Muy fuerte A la mañana siguiente Lo llamé al apóstol Y el apóstol Me pregunta ¿Cómo te fue? Le digo Antes de contarte De cómo me fue Le digo Yo tengo que Pedirte perdón Y yo me imagino Que el apóstol Debe haber dicho ¿Qué debe haber dicho Este allá? Para que me esté Pidiendo perdón Le digo Papá Quiero pedirte perdón Y me dice ¿Por qué? Porque me di cuenta Que muchas veces Pensando que tenía Tu aprobación No te llamé Por teléfono Para pedir Que vos me bendigas Así que quiero Pedirte perdón Y le dije Me voy a convertir En uno de esos hijos Que te van a enloquecer Porque a donde quiera Que yo vaya Te voy a llamar primero Porque quiero que Primero me ores Él en ese momento Escuchen Me soltó una oración Y me dijo Lo que pasa Es que a vos Se te reveló Autoridad Mi esposa Es testigo Han pasado Dos semanas De esa charla Mi esposa Es testigo Se han activado Unos milagros En la iglesia Que yo no te puedo Explicar Ya nos movíamos En milagros Nos movíamos En crecimiento Pero se activaron Milagros más grandes El Señor Puso en mi corazón De orar por gente Enferma terminal Tuvimos este fin De semana Dos personas Dos personas Que testificaron Que tenían sida Se hicieron los análisis Desapareció el sida Una embarazada Que por el sida Le habían descubierto Que su bebé Era síndrome de Dow Cuando se dieron cuenta Que no tenía más sida Le hicieron otra ecografía Está totalmente sano Por el poder de Dios El nene Porque el que está Bajo autoridad Tiene autoridad Mirar de al lado Ese al lado Dios te trajo hoy Vamos Ese al lado Dios te trajo hoy Porque va a depositar Un peso de gloria Diferente Sobre tu vida Hay gente Que se va a ir Gigante De este lugar Hay gente Que el enemigo Los va a ver Y va a temblar Vas a ver Crecimiento Que antes no viste Vas a ver Calidad de milagros Que antes no viste Vas a ver Resultados Que antes no viste Ahora Pastor lo estaba Haciendo mal No Pero cuando estás Bajo autoridad Algo se te desata Yo me lo puse a pensar Y dije Pero yo las veces Que presenté invasión Yo sé que el apóstol Quiere que presente invasión Pero el Señor me habló Y me dijo Pero fuiste sin su bendición Cuando pediste La bendición Algo se desató Miralda ¿Cuántos de verdad Quieren que este año Sea una cosecha grande? Levanten la mano Miralda De al lado De al lado No te muevas No decidas No hagas nada Sin estar bajo autoridad Escuchen La Biblia habla En el centurión La Biblia habla Que él no reconoció El poder de Jesús Prestenme atención Lo que estoy diciendo Él no reconoció El poder de Jesús Él reconoció La autoridad De Jesús Él no reconoció El poder Decía al lado Hay mucha gente Que reconoce El poder Pero no reconoce La autoridad Que una persona carga Hay gente Que está siempre En busca del poder Pero no de la autoridad Y no se dan cuenta Que lo que desata El poder Es la autoridad Te lo voy a explicar Te paras Ves un policía Vestido En la calle Y te hace La señal de alto ¿Por qué parás? O deberías parar En realidad ¿No? ¿Por qué parás? No te está apuntando Con la pistola Simplemente levantó La mano ¿Por qué parás? Porque reconoces Que el policía Tiene que cosa Autoridad Para pararte Te dijo Que tiene autoridad No Vos lo viste Y lo Reconociste Y sabes muy bien Que si no lo respetaste Parás Pagas las consecuencias Quiero que me ayudes A mí me enseñaron esto Me dijeron Si le vas a dar Una verdad Que duele a alguien Hacelo con una sonrisa Así que sonreíle Al que está al lado tuyo Y decirle No estarás pagando Consecuencias Por haberte movido Sin estar en autoridad Por no haber Reconocido autoridad No será que hubo cosas Que se detuvieron Cosas que se pararon Cosas que dejaron De dar fruto Porque no estabas Bajo autoridad Pero mirarle al lado Y al lado Pero Dios te trajo hoy Porque hay un peso De gloria Que va a caer Sobre tu vida Dios te trajo hoy Para decirte Quiero que te encamines Porque viene Una de las cosechas Más grandes Que se ha vivido Mirarle al lado Y al lado La clave Es estar bajo autoridad Es estar bajo autoridad Mucha de la gente Que quiere el poder Escuchen Mucha de la gente Que quiere el poder Son los primeros En violentar Los ámbitos de autoridad Repito Mucha de la gente Que quiere poder Son los primeros En violentar Los ámbitos de autoridad Por ejemplo Una esposa Que no respeta Su marido Gente que no respeta Quienes lo gobiernan Gente que no respeta Una autoridad espiritual Pero quieren poder Pero no reciben Porque no tienen autoridad Cuando a vos Se te revela autoridad Por eso es que Tenés que entender Mirarle al lado La autoridad No es información La autoridad Se te tiene que revelar No es algo Algo que alguien Te puede dar información Es algo Que se te tiene Que abrir en la cabeza Para entender Que Dios tiene Algo diferente Para vos Porque poder Sin autoridad Es peligroso La gente Que recibe poder Pero no tiene Una autoridad Es gente peligrosa En el reino De los cielos Porque mirarle Lo que la autoridad Carga Es lo que va a venir Sobre tu vida Cuando yo entiendo La autoridad De Dios Sobre mi vida Mucha gente Reconoce a Jesús Como el Salvador Pero no como el Señor Y por eso es que Hay cosas en nuestra vida Que quedan trabadas Cosas en nuestra vida Que no crecen Lo primero que Jesús Se dio cuenta Y reconoció En el centurión Era de que Él reconocía Lo que era autoridad Él le dice Yo no soy digno De que entres a mi casa Pero yo entiendo Que la autoridad De los religiosos Viene de la tierra Pero la autoridad Que vos tenés Jesús Viene de lo alto No viene de la tierra Así que no hace falta Que vengas a mi casa Soltá la palabra Yo sé que los cielos Se van a abrir Gente linda Prepárate Porque vienen días Donde Dios va a soltar Palabra Cuando reconozcas La autoridad Que hay en el nombre De Jesús Cuando entiendas La autoridad Que tiene una palabra Que Dios suelta Cuando entiendas La autoridad Que tiene Cuando vos estás Bajo autoridad Nada de lo que hagas Va a morir Sino que va a crecer Y se va a multiplicar Por eso es que Él le dice Di la palabra Porque Él reconoce La autoridad De Jesús Lo que estamos Celebrando hoy Es la autoridad Del Señor Sobre todas las cosas En nuestra vida Mirar de al lado Y decir al lado No hay nada Por encima del Señor En tu vida Por eso es que No importa Lo que el médico Diga Siempre entendemos Que la última palabra La tiene el Señor No importa lo que pase Sobre tus hijos La última palabra La tiene el Señor Sobre tus hijos Se pueden revelar Pero si Él soltó Palabra de que Serán hombres de Dios Entonces ellos Serán hombres de Dios Porque no hay nada Por encima de la palabra De Dios Por eso podemos entender Que no importa Quién gobierne No importa Donde se vaya la economía Si Él te dice Que vas a prosperar Vas a prosperar Porque la última palabra La tiene el que tiene La máxima autoridad Que Jesús de Nazaret Decía de al lado Cuando entiendas La autoridad de Dios Vas a correr menos Y vas a recibir más Él tiene autoridad Sobre tu casa Por eso es que Él te prometió Y te dijo El que cree En el Señor Jesucristo Será salvo Él Y toda su casa Decía de al lado En la cosecha Que viene Vamos Decía de al lado En la cosecha Que viene Vienen los que faltan De tu casa Porque el Señor Decidió Decir la palabra Sobre tu casa Él dijo Si entendés Autoridad Yo voy a soltar Palabra Y lo que esté Enfermo Y moribundo En tu casa Vivirá Antes de que Termine este año Porque este es el año De crecer Y multiplicarse Mirá De al lado Se ha dado En la cosecha Que viene No vienen Solo los de afuera Papá Decía de al lado No vienen Solo de afuera Vienen los que faltan Porque los últimos Serán los primeros Los que más Tarden en llegar Van a ser Los más comprometidos Eso es lo que Va a crecer Y se va a multiplicar Ahora mirá De al lado Se ha dado Vos tenés que estar Bajo autoridad Cuando yo Miren No tengo tiempo La Biblia Me enseña A honrar Este año Me ha pasado Algo que nunca En la vida Imaginé Que me podía pasar Nunca lo imaginé Teníamos todo Preparado Para la campaña De invasión Folletos Todo preparado Tenía el lugar El lugar Donde lo hacemos Siempre Y faltando Un par de días Para la caravana Me suspenden La cancha Donde voy a hacer La campaña Me desesperé Me desesperé Decir que la tengo A mi esposa Que cuando ve Que me caigo Me mete palazo Y me levanta El toque No saben Cómo tengo La espalda Curtida Y ella me dice Si te cerró Una puerta Dios te va a abrir Otra Y yo me estaba Arrancando Los poquitos Pelitos Que me quedaban Para hacer la corte Es muy largo El testimonio Se nos abrió Las puertas Del hipódromo De San Isidro Que dos meses Antes Habían hecho Lollapalooza Y habían metido Cien mil personas Ahí Y esta Me meten Cada Bolonqui Me dice Dale Vamos ahí Vamos ahí Se abrió La puerta Voy al lugar Me dicen Mirá Qué va a hacer Porque acá Nunca se hizo Nada religioso Vas a hacer Como una misa ¿Cómo le explico? Contame Que vamos a echar Fuera demonios Vamos a Digo así Algo así Me dice ¿Cuántos van a venir? Y yo dije No sé Venimos dos años De pandemia Le digo Cuatro mil Bueno Te firmamos Contrato Por cuatro mil Ahí firmamos Contrato Me lleva Me dice Bueno Lo que alquilaste Es esta grada Cuando vio La grada Era una cosa Ustedes están acostumbrados Nosotros no estamos acostumbrados Yo la vi gigante Perdóname ¿Cuánta gente Entra acá? Veinticinco mil Metió Lollapalooza Acá En esta grada Sola Yo la miré A ella Como diciendo Veinticinco mil Estamos en el horno Con papa Ella era una nena En una chocolatería Filmaba Saltaba Yo empecé A transpirar Y a transpirar Lo llamo Al apóstol Como para que Él tenga Una Cordura Ponga Un halo De cordura Y diga No, es una locura Y él me dice Ah, lo vas a llenar Escuchó la otra Oh, Dios El apóstol Me dijo Si Dios te abrió la puerta Y él me dice El Lollapalooza Cristiano Y yo transpiraba Puse cintas De peligro Por todos lados Para hacer que Esté toda la gente Juntita ¿No? Entonces lo achique Porque si no En la foto Quedaba horrible ¿No? Digo cuatro mil En veinticinco mil Entonces puse cinta Por todos lados ¿Se imaginan Que lo llamé Al apóstol No pidiendo oración Pidiendo oración Ahí lo entendía Ustedes que oran Por el tiempo Por las nubes Por la lluvia El pronóstico Decía que iba a llover Y yo Sopla Sopla No, de verdad Ustedes se ríen No, de verdad Yo vine una vez acá Creo que era En el Chaco Forever Que había llovido El día anterior Y yo me acordaba Que no, lo hacemos igual Yo decía Dios mío Llega a llover Y me muero Mi infarto acá Así que le oré A la lluvia Le oré todo Le pedí al apóstol Que ore por mí Y él No, quédate tranquilo Hay una unciana Hijo sobre vos Y yo dije Dios mío Pero mirá De al lado Pero cuando Dios Te respalda Decía al lado Cuando estás bajo autoridad Y cuando la autoridad Que tenés Está conectada Con el cielo Decía al lado Lo que tu autoridad carga Es lo que finalmente Va a caer sobre tu vida Te lo vuelvo a repetir Lo que tu autoridad carga Finalmente va a caer Sobre tu vida Y yo le contaba Al apóstol Llegó el día Un frío Un frío Y en mi fe Hombre de gran fe Dije No va a venir Ni el loro Con este frío Pero saben que Llegó la hora Y vino gente Y vino gente Y llegaron micros Y llegaron motos Y llegaron autos Y llegaron Y llegaron Y los ujieres Me dijeron Cortemos cinta Pastor Cortemos cinta Y cortamos Y se llenó un costado Y se llenó otro costado Y se llenó otro costado El de hipódromo Viene y se me acerca Y me dice Perdóname ¿Por cuánta gente Firmaste y contrato vos? Eh, cuatro mil Me dice Acá no hay cuatro mil No, es un poquito más Le digo Me dice Bueno, después el lunes Pasás por la oficina El día lunes voy Y cuando voy Yo estaba listo Y me dicen No habían cuatro mil Por las cámaras Y por boletería Contamos doce mil Personas en el lugar Y yo estaba listo Para el golpe De cuánto era Y el tipo me dice El año que viene Lo vas a hacer Acá de nuevo Le dije Sí, esto es algo anual Me dijo Entonces te respetamos El precio De los cuatro mil Siempre y cuando El año que viene Lo hagas de nuevo acá Este es el año De crecer Y multiplicarse Este es el año Que Dios Te va a sorprender Con lo que Él te va a soltar Jamás Jamás Y mi esposa Es testigo Jamás Soñé Ver tanta gente Junta Porque yo esperaba Que eso era Para los grandes Hombres de Dios No sé si me están Entendiendo lo que voy Dije Estos números Los manejan Los grandes Surgidos Pero me doy cuenta Que cuando vos Caminas con alguien Que está bajo Autoridad de Dios Que cuando vos Caminas al lado De alguien Que tiene un peso De gloria Cuando vos Te pones Bajo esa autoridad Lo que Él tiene Te lo va a desatar Y sabes que Ustedes son hijos De esta casa Lo que Dios Puso en la cabeza Te lo va a soltar A vos también Es tiempo De que camines Bajo autoridad Porque el Señor Va a volver A soltar Palabra de vida Sobre muchos De ustedes Estos no van a ser Tres días Que vas a decir Que linda convención Hay gente Que va a salir De acá En estos tres días Diciendo Hay algo Grande del cielo Que se desató Sobre mi vida La Biblia dice El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu Le dice a la iglesia Decía de al lado La clave Es caminar Bajo autoridad Es prenderte En las locuras Que Dios Está hablando Porque dice la Biblia Que para el incrédulo Las cosas de Dios Son locuras Pero para los que creemos El Evangelio Es poder de Dios Para salvación Prepárate Porque Dios Te va a levantar En este tiempo Hay líderes Que Dios Los va a empoderar Hay gente Que se va a empezar A levantar Hay gente Que está como El centurión Que lo que está Viendo en su casa Es enfermedad Hay muerte Pero vienen Los días Donde Dios Va a soltar Palabra Y cuando vuelvas A casa En uno de estos Tres días Cuando vuelvas A casa Lo que estaba muerto Lo vas a ver Vivito y coleando Ale gloria a Dios Cierro con esto Estaba orando Señor Que hablo El Señor me dijo Muchos van a cargar Peso de gloria Lo que vos sentiste En el auto Muchos lo van a empezar A sentir Van a empezar A sentir El respaldo Del cielo Sobre sus vidas Gente linda Cuando vos sentís El respaldo De Dios Sentís que Cualquier locura Es posible Cuando sentís Que Dios Te está respaldando En lo que estás Haciendo Pueden venir Desafíos Que parezcan Locura Pero vos Los vas a encarar Porque el poder De Dios Está con vos Yo quiero pedirte Que te pongas De pie No me queda Más tiempo Y hoy quiero Hacer algo En esta Tarde Lo que hoy Se te está dando Es una simple Chave Nada más A lo largo Del día De hoy Se te van A revelar Otras chaves Que te van A levantar Y te van A bendecir Pero esta Yo creo Que es clave Porque si yo No estoy Bajo autoridad Yo no puedo Recibir Lo que esa Autoridad Tiene en mi vida Si yo no Entiendo Que el Señor Es justamente El Señor Hay cosas Que nunca Se me van A revelar Él está Sobre cualquier Cosa en tu vida Por eso Le decimos El Señor Pero muchas Veces Hay cosas En nosotros Que todavía Dios tiene Que tratar Llevo 20 Años Pastoreando 20 Entiendo Lo que es La autoridad Es predicado De la autoridad Pero hace Dos semanas Atrás En el auto Yo no recibí Información Hace dos semanas Atrás En el auto Yo tuve Un encuentro Con la autoridad De Dios En mi vida Y ya no podía Seguir manejando Y me tuve Que tirar A un costado Porque no podía Parar De simplemente Que me digan No estás yendo Te estoy enviando Mirar de al lado Es el lado Muchos de nosotros Vamos a ser Enviados En estos días Y cuando seas Enviado No vas En tus fuerzas Vas bajo La autoridad Del rey De reyes Y de señor De señores Si el dice Que es el tiempo De crecer Y multiplicarte Entonces Empezá a preparar Fiesta Porque vas A crecer Y te vas A multiplicar Y vas A terminar Este año Declarando El peso De la gloria De Dios Ha estado Sobre mi vida Aquellos que hoy Quieran ese peso De gloria Yo quiero Que cierres Tus ojos Hay gente Que no ha caminado En autoridad Por eso Todo se te hizo Difícil Pero hoy Hoy es el día Que le digas Señor Yo quiero ese peso Sobre mi vida Yo quiero peso De gloria Sobre mi vida Yo me pongo Bajo la autoridad Ahora Y declaro Señor Que como dijo El centurión Yo soy hombre Yo soy mujer Bajo autoridad Por eso Di la palabra Porque reconozco La autoridad Di la palabra Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Decile Di la palabra Señor Di la palabra Sobre mi vida Di la palabra Sobre mi casa Yo quiero peso De gloria Sobre mi vida El que quiere Peso de gloria Quiero que rápidamente Corras al altar Porque hay algo Que el cielo Va a soltar Sobre vos No un hombre No un pastor El cielo Va a soltar Algo sobre tu vida No estás Viniendo Buscar algo Del hombre Todo el que Está acá adelante Tiene que decir Padre Yo quiero Peso de gloria Yo quiero Autoridad Sobre mi vida El que carga Autoridad El que carga Autoridad Entiende Que la palabra De Dios Lo cambia todo Una palabra De Dios Lo cambia todo Hay algunos De ustedes Que se les va A soltar Una palabra De Dios Sabes que Vas a revivir En estos días Vas a revivir En estos días Dios te trajo Esta convención Porque el va Revivir Esa es la palabra Va a revivir Semillas Va a revivir Tierra Va a revivir Lo que haga falta Para que crezcas Y te multipliques Padre del cielo En el nombre De Jesús Clamo por tu presencia En este lugar Ahí donde está Repetí conmigo En el nombre De Jesús Fuerte en el nombre De Jesús En esta tarde Señor yo me pongo Bajo autoridad Reconozco Tu autoridad Sobre mi vida Sobre mi casa Yo entiendo Que la última palabra La tenés vos Y solamente vos No me importa Lo que vea No me importa Lo que digan La última palabra La tenés vos Y en esta tarde Yo renuncio A toda rebeldía A manejarme En propias convicciones Hoy me someto A tu voluntad En el nombre De Jesús Yo quiero peso De gloria Decile Yo quiero peso De gloria Vamos a adorar A Dios Padre en el nombre De Jesús Amor El resto de tu gloria Shekia Shekia Tu hermosa Crescia Señor Tu presencia Levanten sus manos La autoridad de Dios Ahora La autoridad de Dios Delegada Ahora Reciba 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 Sí Señor Aleluya Hay autoridad Desatándose En este lugar Ahora Los que están Atrás de las sillas Los que están En el balcón Reciban la autoridad Reciban la autoridad Reciban la autoridad En el nombre De Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder La autoridad En el nombre De Jesús De Nazaret Ya no vas a ir Más a dar La célula Ya no vas a ir Más a consolidar A tener La célula Sino que vas a ser Enviado Hoy sos enviado Hoy sos enviado Por la autoridad Que está en ti En el nombre De Jesús De Nazaret Sí Señor Sí Señor Reciba 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 Allí donde está En el nombre De Jesús Los que están En la transmisión Ahora reciban La autoridad Por medio De esta palabra Soltada Reciban La autoridad De Dios Reciban La autoridad De Dios Reciban La autoridad De Dios Hay presencia Del cielo En este lugar Hay respaldo De Dios Ahora Tu célula No va a ser La misma Tus casas De paz Tus consolidaciones Tu iglesia Pastores Hay pastores En este lugar Tu iglesia No va a ser La misma Hay una opción De autoridad Ahora 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 Aleluya Aleluya La opción De crecimiento De multiplicación Viene ahora Viene ahora Viene 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 La palabra Como dijo El centurión Solamente Di la palabra Y mi siervo Será sano En esta tarde La palabra De Dios Que es viva Y eficaz Y más cortante Que espada De doble filo Viene ahora Sobre su iglesia Viene sobre la iglesia Viene sobre la iglesia Ahora Ahora Función De autoridad Función Respaldo En todo lo que haga En el nombre De Jesús De Nazaret En esta tarde Puedo percibir Que hay manos Levantadas Con unción Para sanar Unción Para restaurar ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Aleluya 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 No son tus manos No son tus manos No sos vos Es la autoridad Que Dios pone Sobre tu vida Es la autoridad Que Dios pone Para sanar Para liberar Para restaurar Dice el Señor Yo te pongo En este lugar Yo te he puesto Para derribar Para destruir Para plantar Y para edificar ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? En el nombre de Jesús Declaramos Hecho está Hecho está Hecho está Dale la gloria Al Señor Aleluya 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 Hay victoria Hay autoridad Hay unción Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Gracias Jesús Gracias Dios Gracias Señor